Y el jeque Ibrahim cortó una rama de un árbol y se acercó a los durmientes, e iba a darles de latigazos cuando de pronto pensó, oh Ibrahim, ¿qué vas a hacer? Vas a golpear despiadadamente a personas que no conoces, que tal vez sean extranjeros o mendigos del camino de Alá, a quienes haya encaminado hacia aquí el destino. Lo mejor es verles primeramente la cara. Y el jeque Ibrahim levantó la manta que les ocultaba el rostro y se quedó encantado al ver aquellas dos caras maravillosas, cuyas mejillas habían juntado el sueño y que parecían más hermosas que las flores del jardín. Y pensó, ¿qué iba yo a hacer? ¿Qué ibas a hacer, ciego Ibrahim? Merecerías que te golpearan a ti para castigarte por tu injusta cólera. Después les tapó nuevamente la cara, se sentó a sus pies y empezó a dar masajes a los de Alinur, que le habían inspirado una inmensa simpatía. Y Alinur, al sentir aquellas manos que le acariciaban, no tardó en despertarse y vio a un respetable anciano. Avergonzado de que éste le diera masaje, apartó los pies enseguida, se incorporó y cogiendo la mano del jeque Ibrahim, se la llevó a los labios y luego a la frente. Entonces el jeque le preguntó, ¿de dónde venís, hijos míos? Y Alinur dijo, oh señor, somos extranjeros. Y si le arrasaron los ojos en lágrimas, Ibrahim repuso, oh hijo mío, no soy de los que olvidan que el profeta, sea con él la plegaria y la paz de Alá, recomendó en varios pasajes del libro noble de la hospitalidad para los forasteros, y que se les recibiera cordialmente y con agrado. Venid pues conmigo, os enseñaré este jardín y el palacio, y así olvidaréis vuestras penas y respiraréis a gusto. Entonces Alinur preguntó, oh señor, ¿de quién es este jardín? Y el jeque Ibrahim, para no intimidar a Alinur y algo también por gastancia, dijo, este palacio y este jardín me pertenecen, y los he heredado de mi familia. Entonces se levantaron Dulce Amiga y Alinur, y flanquearon las puertas del jardín precedidos por Ibrahim. Alinur había visto en basura hermosos jardines, pero no había ni soñado con uno parecido a aquel. Formaban la entrada principal magníficos arcos superpuestos, de un efecto grandioso, y la cubrían unas parras que dejaban colgar espléndidos racimos, rojos como los rubíes, negros otros como el ébano. Árboles frutales doblados a peso de fruta madura sombreaban aquella venida. Cantaban los pájaros en las ramas sus alegres motivos. El ruiseñor modulaba melodías, la tórtola entonaba su lamento de amor, el mirlo silbaba como un hombre, el palomo arrullaba como un embriagado con licores fuertes. Cada frutal estaba representado por sus dos especies mejores. Había albaricoques de almendra dulce y amarga. Había sabrosos frutales de jarosán, ciruelos cuyos frutos tenían el color de los labios hermosos. Mirabeles de dulce encanto, higos rojos, blancos y verdes, de aspecto admirable. Las flores eran como perlas y coral. Las rosas aparecían más bellas que las mejillas de una mujer hermosa. Las violetas recordaban la llama del azufre. Había flores blancas de arrayán, alelíes, aucemas y anémonas, cuyas corolas se cubrían con una diadema de lágrimas de nube. Las manzanillas sonreían mostrando todos sus dientes, y los narcisos miraban a las rosas con hondos y negros ojos. La cidra redonda parecía una copa sin asa y sin cuello. Los limones colgaban como bolas de oro. Flores de todos los colores alfombraban la tierra. La primavera reinaba en los planteles y en los bosquecillos. Los fecundos ríos crecían, rodaban los manantiales, y cantaba la brisa como una flauta, contestándole suavemente el céfiro. Y esta canción del aire armonizaba toda aquella alegría. Así entraron Alí Nur y Dulce Amiga con el jeque Ibrahim en el Jardín de las Delicias. Y entonces el jeque Ibrahim, que no quería hacer las cosas a medias, les invitó a penetrar en el Palacio de las Maravillas, y abriendo la puerta les hizo entrar. Alí Nur y Dulce Amiga se detuvieron deslumbrados ante el esplendor de aquel salón nunca visto y lleno de cosas extraordinarias y asombrosas. Estuvieron admirando largo tiempo aquella belleza y después, para descansar la vista de tanto esplendor, fueron a apoyarse en una ventana que daba al jardín. Y Alí Nur, contemplando el vergel y los mármoles bañados por la luz de la luna, empezó a pensar en sus penas pasadas y dijo a Dulce Amiga Oh, Dulce Amiga, este lugar lleno de encanto me recuerda tantas cosas y he aquí que la paz desciende sobre mi alma y extingue el fuego que me consume, apartando de mí la tristeza. El jeque Ibrahim les llevó las provisiones que había ido a buscar y comieron cuanto quisieron. Después se lavaron las manos y se apoyaron de nuevo en la ventana, contemplando los árboles cargados de fruta sabrosa. Al cabo de un rato, Alí Nur preguntó al jeque Ibrahim Oh, jeque Ibrahim, tienes que darnos algo para beber. Juzgo muy natural beber algo después de haber comido. Y entonces Ibrahim le llevó una vasija llena de agua dulce y fresca. Pero Alí Nur le dijo ¿Qué nos traes? ¿No es esto lo que yo quiero? Ibrahim preguntó ¿Acaso deseas vino? Y Alí Nur dijo Claro que sí. Y el jeque Ibrahim repuso Guárdeme a Alá bajo su protección. Hace trece años que me abstengo de esa bebida funesta porque el profeta, sea con él la plegaria y la paz de Alá, maldijo a todo aquel que beba cualquier bebida fermentada, al que la exprima y al que la venda. Entonces le contestó Alí Nur Permíteme, oh jeque, que te diga dos palabras. El otro respondió Dilás Y Alí Nur dijo Si te indicó el médico que me facilites lo que te pido sin que seas tú el bebedor, ni el fabricante, ni el portador del vino, ¿será culpable o maldito? El jeque repuso Creo que no. Y Alí Nur dijo Pues entonces toma estos dos dinares y estos dos dragmas. Monta en el burro que está a la puerta del jardín y que nos trajo hasta aquí. Ve al zoco. Detente a la puerta de cualquier mercader de aguas destiladas de rosas y flores. Pues estos mercaderes siempre tienen vino en lo más retirado de la tienda. Y al primer traseúnte que hayes, ruégale, dándole el dinero, que entre a comprarte la bebida por el precio de dos dinares de oro. Y le darás dos dragmas por el recado. Y él mismo colocará en el borrico los cántaros de vino. Y como será el burro quien lo traiga, el transeúnte quien lo compre y nosotros los que lo bebamos, no intervendrás para nada en el lance, pues no serás ni el bebedor, ni el fabricante, ni el portador. Y de este modo nada tendrás que temer por haber faltado a la santa ley del libro. El jeque, al oír a Alinur, se echó a reír a carcajadas y dijo, Por Alá, nunca he encontrado persona más simpática que tú, ni con tanto ingenio y encanto. Y Alinur contestó, Entonces el jeque Ibrahim, que no había querido revelar hasta aquel momento que había en el palacio toda clase de bebidas fermentadas, dijo a Alinur, Oh amigo, toma estas llaves de mi bodega y de mi despensa, que siempre están llenas para obsequiar al emir de los creyentes cuando me honra con su visita. Puedes entrar en ellas y tomar a tu gusto todo lo que te plazca. Entonces Alinur entró en la bodega y quedó estupefacto ante lo que veía. A lo largo de las paredes estaban ordenadas sobre tablas vasijas y más vasijas de oro macizo, de plata maciza y de cristal, con incrustaciones de toda clase de pedrerías. Alinur acabó por decidirse, eligió lo que fue de su mayor agrado y volvió al salón. Puso las preciosas vasijas sobre la alfombra, se sentó al lado de Dulce Amiga, escanció el vino en copas de cristal con cerco de oro y Dulce Amiga y él empezaron a beber, maravillándose de todas las cosas encerradas en aquel palacio. No tardó Ibrahim en ofrecerle solorosas flores y después se apartó discretamente, como manda la buena educación, cuando se ve a un joven sentado con su esposa. Y ambos siguieron bebiendo hasta que les dominó el vino. Y entonces se les colorearon las mejillas, les brillaron los ojos como los de las gacelas y Dulce Amiga acabó por desatar sus cabellos. Ibrahim sintió una gran envidia y se dijo, ¿por qué de apartarme de ellos cuando puedo disfrutar de su compañía? ¿Cuándo me hallaré en otra fiesta tan encantadora como la de ver a estos dos admirables jóvenes que parecen dos lunas? Ibrahim volvió sobre sus pasos y fue a sentarse al otro extremo del salón. Entonces Alinur le dijo, Oh señor, te pido por tu vida que te acerques y te sientes con nosotros. Y el jeque Ibrahim se sentó a su lado y Alinur cogió una copa, la llenó y se la largó diciéndole, Oh jeque, toma y bebe, verás que bien sabe y comprenderás las delicias que encierra el fondo de la copa. Pero el jeque Ibrahim respondió, Protéjame, Alá. ¿No sabes, oh joven, que hace trece años que no he cometido esa falta? ¿Ignoras que he cumplido dos veces mis deberes de Had en la gloriosa Meca? Y Alinur, que estaba empeñadísimo a emborrachar al anciano Ibrahim, viendo que por la persuasión no lo lograría, no insistió más. Se bebió la copa llena, la volvió a llenar, se la bebió otra vez, y a los pocos momentos imitó todos los ademanes de un borracho, y acabó por echarse al suelo, en donde fingió dormir. Entonces Dulce Amiga dirigió una insistente mirada al viejo Ibrahim y le dijo, Oh jeque Ibrahim, mira cómo se porta conmigo este hombre. Y él contestó, Qué desventura, pero ¿por qué hace eso? Dulce Amiga dijo, Si fuera esta la primera vez, pero siempre hace lo mismo, bebe y bebe y luego se emborracha y se duerme, y me deja sola, sin nadie que me haga compañía y beba conmigo. Y así no le encuentro gusto a la bebida, pues nadie comparte mi copa, y ni siquiera tengo ganas de cantar. Porque no hay quien me escuche. Entonces el jeque Ibrahim, cuyos músculos estremecían al influjo de aquellas miradas ardientes y de aquella voz armoniosa, le dijo, Realmente así no ha de serte agradable beber. Y Dulce Amiga llenó entonces la copa, se la largó sonriendo y le dijo, Por mi vida te ruego que tomes esa copa, y la aceptes por darme gusto, y de este modo merecerás mi gratitud. Entonces el jeque Ibrahim tendió la mano, cogió la copa y acabó por beber. Y Dulce Amiga se la llenó de nuevo e hizo que la bebiese, y luego otra más y le dijo, Oh mi señor, nada más que esta. Pero él contestó, Por Alá, no puedo complacerte, bastante he bebido ya. Ella volvió a insistir muy afable, e inclinándose hacia él le dijo, Por Alá, no hay más remedio. Y el jeque tomó la copa y se la llevó a los labios. Pero en aquel momento Alinur se echó a reír y se incorporó bruscamente. Al llegar a este punto de su narración, Salazada vio aparecer la mañana, y discreta, dejó para la noche siguiente la prosecución de su historia. Pero cuando llegó la treinta y cincoava noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que Alinur se echó a reír, se incorporó bruscamente, y dijo a Ibrahim, ¿Qué estás haciendo? ¿No te rogué hace una hora que me acompañaras y te negaste entonces, y dijiste que llevabas trece años sin hacer semejante cosa? Entonces el jeque Ibrahim se avergonzó mucho, pero se sobrepuso enseguida y se apresuró a decir, Por Alá, nada tienes que echarme en cara, toda la culpa es de ella, que ha insistido hasta que ha logrado convencerme. Entonces se echó a reír de nuevo Alinur, y lo mismo hizo Dulce Amiga, que acabó por acercarse a su oído y le dijo, Déjame hacer, y ya verás cómo nos reímos a su costa. Después echó vino en su copa y la bebió. Escanció otra Alinur, que bebió también, y así siguió bebiendo y dando de beber a Alinur, sin hacer caso alguno del jeque Ibrahim. Entonces este, que los miraba asombrado, acabó por decirles, ¿Qué manera es esa de convidar a los demás a beber con vosotros? ¿Es sólo para que miren lo que hacéis? Y Alinur y Dulce Amiga se echaron a reír, y consintieron que bebieran con ellos, y así estuvieron bebiendo hasta pasada la tercera parte de la noche. En ese momento Dulce Amiga dijo al jeque Ibrahim, Oh jeque Ibrahim, ¿Quieres permitirme que encienda una de esas velas? Y él contestó, ya medio borracho, Sí, puedes hacerlo, pero no enciendas más que una sola. Y ella se levantó enseguida, y no encendió una sola, sino todas las velas de los ochenta candelabros del salón, y se volvió a su sitio. Entonces Alinur dijo a Ibrahim, Oh jeque, cuánto me plaza estar a tu lado, confío en que me permitirás encender una de esas antorchas. Y el jeque Ibrahim contestó, Bueno, levántate y enciende una, pero nada más que una, no creas que me vas a engañar. Y Alinur se levantó, y no encendió una, sino las ochenta antorchas de la sala, y además las ochenta arañas, sin que el jeque Ibrahim se diese la menor cuenta de ello. Entonces todo el salón, todo el palacio, y todo el jardín quedaron iluminados. Y el jeque Ibrahim dijo, Verdaderamente sois más libertinos que yo. Y como ya estaba completamente ebrio, se levantó y recorrió el salón por uno y otro lado. Abrió las ochenta ventanas, volvió a sentarse y a seguir bebiendo con los dos jóvenes. Y llenaron el salón con la alegría de sus risas y sus canciones. Pero el destino, que está en manos de Alá el Omnisciente, el Entendedor de todo, el Creador de causas y efectos, quiso que el califa Harun al-Rashid estuviese precisamente aquella hora tomando el fresco. A la claridad de la luna, sentado junto a una de las ventanas de su palacio, quedaba el tigris. Y mirando por casualidad en aquella dirección, vio toda aquella iluminación que brillaba en el aire y se reflejaba a través del agua. Y no sabiendo qué pensar, empezó por llamar a su gran visir Giafar al barmaquí. Y cuando se le presentó Giafar, le dijo a gritos, ¡Oh perro visir! ¿Eres mi servidor y no me das cuenta de lo que ocurre en mi ciudad de Bagdad? Y Giafar contestó, ¡No sé lo que quieres decirme con esas palabras! Y el califa volvió a gritarle, ¡Me parece asombroso si a estas horas asaltasen a Bagdad nuestros enemigos! ¡No sería menos estupendo! ¿No ves, oh maldito visir, que mi palacio de las maravillas está completamente iluminado? ¿Quién es el hombre lo suficientemente audaz o suficientemente poderoso que haya podido iluminarlo, encendiendo todas las arañas y abriendo todas las ventanas? Desdichado de ti, es irrisorio que me llamen el califa y que sin embargo puedan ocurrir semejantes cosas sin mi permiso. Y Giafar, todo tembloroso, contestó, ¿Pero quién ha dicho que el palacio de las maravillas está con las ventanas abiertas y las luces encendidas? Y el califa dijo, ¡Acércate aquí y mira! Y Giafar se aproximó, miró hacia los jardines y vio toda aquella iluminación, que parecía como si el palacio estuviese incendiado, brillando más que la claridad de la luna. Entonces, Giafar comprendió que aquello debía de ser una imprudencia del jeque Ibrahim y como era nombre naturalmente bueno y compasivo, se le ocurrió inmediatamente inventar algo para disculpar al anciano guardián del palacio, que probablemente no habría hecho aquello más que para obtener alguna ganancia. Dijo pues al califa, ¡Oh, emir de los creyentes! El jeque Ibrahim vino a verme la semana pasada y me dijo, ¡Oh, amo Giafar! Mi mayor deseo es celebrar las ceremonias de la circuncisión de mis hijos bajo tus auspicios y durante tu vida y la vida del emir de los creyentes. Yo le contesté, ¿Y qué deseas de mí, oh jeque? Y él respondió, deseo nada más que por tu mediación se logre permiso del califa para celebrar las ceremonias de la circuncisión de mis hijos en el salón del palacio de las maravillas. Y yo le dije, ¡Oh, jeque! Ya puedes preparar lo necesario para la fiesta. En cuanto a mí, si Alá quiere, tendré audiencia del califa y le enteraré de tus deseos. Entonces, el jeque Ibrahim se marchó. En cuanto a mí, oh emir de los creyentes, se me olvidó por completo hablarte de ese asunto. Entonces, el califa contestó, ¡Oh, Giafar! En vez de una falta has cometido dos. Y he de castigarte por ambos motivos. En primer lugar, no me has dado cuenta de la petición del jeque. En segundo lugar, no le has concedido lo que deseaba en realidad, pues si vino a hacerte aquella súplica, fue para darte a entender que necesitaba algún dinero para los gastos. Y he aquí que nada le diste, ni me avisaste de su deseo para que yo le pudiera dar algo. Y Giafar contestó, ¡Oh emir de los creyentes, ha sido un olvido! Y el califa transigió, está bien, por esta vez te perdono, pero por la memoria de mis padres y mis antepasados. Te mando que vayas a pasar la noche en casa del jeque Ibrahim, que es un hombre de bien muy escrupuloso y muy estimado de los ancianos de Bagdad, que lo visitan frecuentemente. Ya sabes cuán caritativo es para los pobres y cuán compasivo para todos los necesitados y seguramente en este momento tendrá en su casa a mucha gente que albergará y alimentará por amor a la. ¿Acaso si fuésemos allí alguno de esos pobres haría en nuestro favor algún voto que no sería provechoso en este mundo y en el otro? Quizás también sea provechosa nuestra visita al buen jeque Ibrahim, que lo mismo que todos sus amigos se llenará de júbilo al vernos. Pero Giafar repuso ¡Oh emir de los creyentes! Ha transcurrido la mayor parte de la noche y todos los invitados de Ibrahim se dispondrán ya a dejar el palacio. Y el califa dijo ¡Es mi voluntad que vayamos a reunirnos con ellos! Entonces tuvo que callarse pero se quedó muy pensativo sin saber qué partido tomar. El califa se levantó inmediatamente, hizo lo mismo Giafar y seguidos de Mansur el portalfanje se dirigieron hacia el palacio de las maravillas no sin haber tomado la precaución de disfrazarse de mercaderes. Después de haber atravesado las calles la ciudad llegaron al jardín de las delicias y el califa se adelantó el primero y vio que la puerta principal estaba abierta y se quedó muy sorprendido y dijo a Giafar ¡He aquí que el jeque Ibrahim ha dejado la puerta abierta cuando no es esa su costumbre! Entraron los tres atravesaron el jardín y llegaron al palacio y el califa dijo ¡Oh Giafar! Tengo que verlo todo sin que se enteren pues he de saber quiénes son los convidados del jeque Ibrahim y cuántos son los venerables ancianos que vinieron a su fiesta y qué regalos les han hecho. Pero en este momento deben estar cada uno en su rincón abstraído por las prácticas religiosas de las ceremonias ya que no se oyen voces ni vemos a nadie y el califa señalando a un nogal cuya altura dominada el palacio dijo ¡Oh Giafar! Quiero subirme a ese árbol que extiende su ramaje cerca de las ventanas y desde ahí podré mirar adentro ¿con qué ayúdame? Y el califa subió al árbol y no dejó de trepar de rama en rama hasta que llegó a una muy a propósito para atisbar el salón entonces se sentó en ella y miró a través de una de las ventanas que estaban abiertas y he ahí que vio a un joven y a una joven ambos hermosos como lunas Gloria a quien los creó y vio también al Jeque Ibrahim guardián de su palacio sentado entre los dos jóvenes con la copa en la mano y oyó que decía a dulce amiga ¡Oh soberana de la belleza! La bebida no sabe bien si no la acompaña la canción y para que nos permitas oír el encanto de tu voz maravillosa escucha lo que dice el poeta Ya leilí Ya eilí nota estas frases que quieren decir o noche o tus ojos son el leitmotiv de toda canción árabe y se emplean frecuentemente como preludio como acompañamiento o como final fin de la nota Nunca bebas sin que cante tu amiga observa que el caballo no bebe sin el ritmo del silbido Ya leilí Ya eini Después alaga a tu amiga y acaríciala Enseguida lánzate sobre ella y tiéndela Lo tuyo es grande y lo suyo pequeño Ya leilí Ya eini Al ver al jeque Ibrahim en aquella postura y al oír de su boca aquella canción escandalosa y nada conveniente para su edad el califa se encolerizó de tal modo que le brotaban el sudor de entre los ojos y se apresuró a descender del árbol y miró a Guiafar y le dijo Oh Guiafar En mi vida he presenciado un espectáculo tan edificante como el de esos respetables jeques de nuestra mezquita que están reunidos en esa sala para cumplir religiosamente las piadosas ceremonias de la circuncisión Esta noche es verdaderamente una noche bendita Sube ahora tú al árbol y apresúrate a mirar y no desperdicies esta ocasión de santificarte gracias a las bendiciones de esos santos jeques Cuando Guiafar oyó estas palabras del emir de los creyentes se quedó muy perplejo pero no pudo vacilar en obedecerle y se apresuró a te para el árbol Llegó frente a la ventana y miró hacia el interior del salón y vio el espectáculo de los tres bebedores el anciano Ibrahim con la copa en la mano cantando y moviendo la cabeza Alinur y Dulce Amiga mirándole fijamente oyéndole y riéndose a carcajadas Al verlo Guiafar se creyó perdido pero bajó del árbol y se postró ante el emir de los creyentes y el califa dijo Oh Guiafar bendito sea la que nos ha hecho seguir fervorosamente las ceremonias de la purificación como la de esta noche y nos aparta del mal camino de las tentaciones y del error y de la vista de los libertinos y Guiafar estaba tan confuso que no sabía qué contestar y el califa mirando a Guiafar prosiguió Vamos a otra cosa quisiera saber quién ha guiado hasta este lugar a esos dos jóvenes que se me figuran forasteros en verdad he de decirte Guiafar que nunca han visto mis ojos belleza perfecciones delicadeza ni encantos como los de ellos entonces Guiafar pidió perdón al califa que se lo otorgó y le dijo Oh califa ciertamente has dicho la verdad son muy hermosos y el califa repuso Oh Guiafar subamos otra vez al árbol y observemosles desde la rama y haciéndolo así treparon hasta la rama que daba el salón y se pusieron a contemplarles Precisamente en aquel momento decía el jeque Ibrahim Oh soberana mía este vino de los collados me ha hecho perder la seriedad que me parece una cosa ridícula pero para ser completamente feliz necesito que pulses las cuerdas armoniosas y Dulce Amiga contestó Por alá oh jeque Ibrahim ¿cómo voy a pulsar las cuerdas si carezco de instrumento? Apenas oyó el jeque Ibrahim estas palabras de Dulce Amiga salió del aposento Y el califa dijo a Giafar ¿Quién sabe lo que irá a hacer ahora ese viejo libertino? Y Giafar respondió ¿Quién ha de saberlo? Entre tanto el jeque Ibrahim volvió al salón con un laud en la mano y el califa se fijó en aquel laud y vio que era el que solía tocar su cantor favorito Isaac cuando había fiesta en el palacio o quería distraer a su señor y el califa dijo por Alá esto ya es demasiado pero quiero oír esa maravillosa joven y si canta mal os he de crucificar a todos y si canta bien perdonaré a esos tres pero a ti oh Giafar te crucificaré de todos modos y Giafar y Giafar exclamó a la umma ojalá no sepa cantar y asombrado el califa preguntó ¿por qué prefieres el primer caso al segundo? y contestó Giafar porque crucificado en su compañía pasaré mejor las horas de suplicio y nos consolaremos mutuamente y el califa al oírle rió en silencio mientras tanto dulce amiga había cogido el laúl y lo templaba diestramente después de algunos preludios pulsó las cuerdas y vibraron con toda su alma con una intensidad capaz de liquidar el hierro de despertar a los muertos y de conmover corazones de roca y de bronce y súbitamente acompañándose con el laúd empezó a cantar Gialeili cuando me vio mi enemigo vio también que el amor se complacía en apagar mi sed en su manantial y dijo esa agua está turbia Giaeini si mi amigo atiende a esas voces debe huir lo más lejos posible pero podrá olvidar que me debe todas las delicias y todas las locuras de nuestro amor o locuras y delicias de vuestros amores Gialeili dulce amiga después de haber cantado siguió tañendo el armonioso laúd de cuerdas animadas y el califa tuvo que reprimirse para no contestar con un Giaeini de admiración y dijo oh Giafar en mi vida he oído voz tan maravillosa como la de esa esclava Giafar sonriendo dijo espero que se habrá desvanecido la ira del califa contra su servidor y el califa dijo verdad es oh Giafar que se ha desvanecido entonces bajaron del árbol y dijo el califa quiero entrar en el salón sentarme entre ellos y oír a esa esclava cantar delante de mí pero Giafar advirtió oh emir de los creyentes si te presentases entre ellos le molestarías y el jeque Ibrahim se moriría del susto entonces el califa dijo oh Giafar tienes que indicarme un medio de saber todo lo que se refiere a este lance sin que ellos lo adviertan ni me conozcan y el califa y Giafar mientras pensaban cómo se las compondrían para lograr lo que deseaban iban avanzando hacia el estanque que estaba en medio del jardín y comunicaba con el tigres contenía una enorme cantidad de peces que iban a refugiarse allí en busca de alimento que se les echaba así es que el califa había sabido que allí acudían algunos pescadores pues cierto día estaba asomado a una de las ventanas del palacio de las maravillas y vio a los pescadores y dio orden al jeque Ibrahim de que no les permitiese la entrada en el jardín ni la pesca en el estanque encargándole que castigara severamente aquel que se desmandase pero aquella noche como había quedado la puerta abierta entró un pescador que se había dicho he aquí una buena ocasión de hacer una pesca magnífica y se llamaba Karim este pescador y era muy conocido entre todos los pescadores del tigris echabas las redes en el estanque se puso a esperar mientras recitaba estos versos oh tú que viajas por el agua al viajar olvidas los peligros y la perdición pero ¿cuándo dejarás de inquietarte? ¿cuándo te convencerás de que la fortuna nunca viene cuando se la busca? ¿no ves al mar enfurecido y al pescador cansado? rendido está de cansancio por las noches mientras las noches están llenas de estrellas mientras las noches están serenas y llenas de estrellas echo su red de cuerdas la golpean las olas y sus ojos no miran más que el seno de la red no hagas como el pescador oh viajero mira he aquí al hombre que conoce el valor de la vida y de la tierra que sabe gozar de los días y de las noches de la tierra y de sus bienes es dichoso su espíritu está tranquilo y él vive de todos sus frutos de la tierra mira he aquí que se despierta por la mañana después de una noche de delicias se despierta por la mañana bajo la sonrisa de una joven gacela bajo la mirada de dos ojos de gacela que le pertenecen y le sonríen gloria al señor da a unos y priva a otros unos pescan y otros se comen el pescado gloria al señor cuando el pescador Karim acabó de cantar avanzó hacia él el califa y le dijo de pronto oh Karim y Karim se volvió sobresaltado al oír su nombre y a la claridad de la luna conoció al califa y se quedó paralizado de terror después se repuso un poco y dijo por alá oh emir de los creyentes no creas que hago esto por infringir tus órdenes pues la pobreza y tener una familia tan numerosa como la mía me han impulsado a obrar a siris esta noche y el califa dijo está bien oh Karim hagamos cuenta de que no te he visto ¿quieres echar la red en mi nombre para ver qué tal suerte tengo? entonces contentísimo el pescador se apresuró a echar la red invocando el nombre de Alá y esperó a que llegara al fondo le sacó después encontrándola llena de pescados de todas clases y en cantidades incalculables y el califa quedó muy satisfecho y le dijo ahora oh Karim desnúdate y Karim se apresuró a despojarse de sus prendas una por una el ropón de anchas mangas remendado con piezas de todos los colores y lleno de chinches y pulgas en número suficiente para cubrir la superficie de la tierra el turbante que no habría desenrollado en tres años hecho con trapos y que encerraba piojos grandes y chicos blancos y negros y de todas clases y luego de haberse quitado el ropón y el turbante se quedó desnudo delante del califa entonces el califa empezó también ven a desnudarse quitándose el ropón de seda Iskandaraní y el de seda Baalbaquí el de terciopelo y el chaleco y dijo al pescador Karim toma esta ropa y póntela por su parte el califa cogió el ropón del pescador y su turbante y se lo expuso se enrolló la bufanda de Karim y le dijo ya te puedes ir por tu camino y el hombre dio las gracias al califa y le recitó estas dos estrofas me has hecho dueño de una riqueza sin límites y no los ha de tener mi gratitud me colmaste de todos los dones sin llevar cuenta he de honrarte pues mientras esté entre los vivos y después de muerto aún te darán mis huesos las gracias dentro del sepulcro pero a venas había acabado de recitar estos versos el pescador cuando notó el califa que le invadían los piojos y las chinches domiciliados en aquellos andrajos y toda aquella miseria empezó a circular activamente a lo largo de su cuerpo y empezó a coger puñados de parásitos que le corrían por el cogote el pecho y todas partes y los tiraba muy lejos lleno de repugnancia y fue tal su espanto que llegó a decir al pescador oh desgraciado Karim ¿cómo hiciste para reunir en tus mangas y en tu turbante todos estos animales dañinos? y Karim respondió oh mi señor no los temas para nada pues ahora siente sus picaduras pero si tienes paciencia y haces lo que yo nada sentirás dentro de una semana y como yo ya no te malestará que te piquen no les harás pizca de caso el califa a pesar de su horror se echó a reír y dijo pero desdichado ¿cómo voy a resistir esta suciedad sobre mi cuerpo? y repuso el pescador oh emir de los creyentes querría decirte una cosa pero me impone la presencia de mi augusto califa el rey dijo habla enseguida y así habló el pescador se me ocurre oh príncipe de los creyentes que para tener un oficio con que ganarte la vida has querido aprender a pescar si así fuese oh soberano emir he aquí que esa ropa y ese esturbante han de serte muy a propósito para eso entonces el califa riéndose de esto que le decía el pescador se despidió de él y Karim se fue por su camino mientras que el califa cogió la banasta de palma donde estaban los peces la cubrió con hierba fresca y corrió en busca de Giafar y de Mansur que le aguardaban a cierta distancia y al verle creyeron que era Karim el pescador y Giafar temiendo que descargarse sobre el pescador la cólera del califa le dijo oh Karim que vienes a hacer aquí huye a escape que el califa está en el jardín esta noche y cuando el califa oyó esto que decía Giafar le dio tal risa que se caía de trasero y Giafar exclamó por alá si es nuestro amo y califa el mismo emir de los creyentes y dijo el califa efectivamente oh Giafar y tú eres mi gran visir y al llegar a tu lado no me has conocido ¿cómo quieres que me conozca el jeque Ibrahim que está completamente borracho? quédate aquí y espera a que yo vuelva y Giafar dijo escucho y obedezco entonces el califa llamó a la puerta del palacio y el jeque Ibrahim se levantó para preguntar ¿quién llama? y contestó el califa soy yo jeque Ibrahim y el anciano dijo ¿pero quién eres tú? respondiéndole el califa soy el pescador Karim he sabido que tenías convidados esta noche y he venido a traerte buen pescado vivito y coleando precisamente a Ali Nur y a Dulce Amiga le gustaba mucho el pescado y al oír hablar al pescador se alegraron hasta el límite de la alegría y Dulce Amiga dijo abre pronto oh Giafar y déjale entrar con el pescado que trae entonces a jeque Ibrahim se decidió abrir la puerta y el califa disfrazado de pescador pudo entrar sin ningún contratiempo y fue a saludar a los presentes pero lo jeque Ibrahim le contestó con una carcajada y le dijo bienvenido sea entre nosotros el más ladrón de sus compañeros ven a enseñarnos ese pescado tan bueno que traes y el pescador quitó la hierba fresca y mostró el pescado que llevaba en la cesta y vieron que estaba vivo aún y coleando todavía y Dulce Amiga exclamó entonces por alá oh señores míos qué hermoso es ese pescado lástima que no esté frito el haciano Ibrahim asintió seguida por alá verdad dices y volviéndose hacia el califa exclamó oh pescador qué lástima que no hayas traído frito este pescado cógelo ve a freírlo y tráenoslo enseguida y contestó el califa pongo tus órdenes sobre mi cabeza lo voy a freír y enseguida lo traigo y todos le contestaron a un tiempo sí sí fríelo pronto y tráenoslo el califa se apresuró a salir y fue a buscar a Guiafar a quien dijo oh Guiafar ahora quieren que se fría el pescado y el visir contestó oh emir de los creyentes dámelo y yo mismo lo freiré pero el califa repuso por la tumba de mis padres y de mis ascendientes nadie más que yo ha de freír este pescado y fue a la choza en que vivía el jeque Ibrahim y empezó a buscar por todas partes hasta que encontró los utensilios de cocina y todos los ingredientes sal tomillo hojas de laurel y otras cosas semejantes se acercó al hornillo y exclamó oh Harun recuerda que en tus mocedades te gustaba andar por las cocinas con las mujeres y te metías a guisar ha llegado el momento de demostrar tus habilidades cogió la sartén la puso a la lumbre le echó manteca y aguardó y cuando hurbió la manteca echó en la sartén los peces que ya había limpiado escamado y untado con harina bien frito el pescado por un lado lo volvió del otro con mucho arte y cuando estuvo a punto lo sacó de la sartén y lo puso sobre grandes hojas de plátano después fue al jardín a coger algunos limones y los puso cortados en rajas sobre las hojas del plátano entonces se lo llevó a los invitados y se lo puso delante y Alinur dulce amiga y el jeque Ibrahim se pusieron a comer y cuando hubieron acabado se lavaron las manos y Alinur dijo por alá oh pescador nos has hecho un gran favor esta noche y echó mano al bolsillo sacó tres dinares de oro de los que le había dado generosamente el joven Chaberlán y se lo extendió al pescador diciéndole perdona oh pescador si no te doy más porque por alá si te hubiese conocido antes de los últimos acontecimientos que me han ocurrido podría haberte arrancado para siempre de tu corazón la amargura de la pobreza toma pues esos dinares que son los únicos que mi actual situación me permite darte y obligó al califa a tomar el oro que le alargaba y el califa lo tomó y se lo llevó a los labios y después a la frente como para dar gracias a Alá y a su bienhechor por aquel donativo y luego se metió a los dinares en la faldriquera pero lo que quería ante todo el califa era oír a la esclava cantar delante de él de modo que le dijo a Alí Nur oh dueño y señor tus beneficios y tu generosidad están sobre mi cabeza y sobre mis ojos pero mi más adecuente deseo se realizaría gracias a tu bondad si esta esclava tocase algo en ese laúd que a su lado veo y me dejase oír su voz que debe ser admirable porque me encantan las canciones acompañadas con las melodías del laúd y son lo que más me gusta en el mundo entonces Alí Nur dijo oh dulce amiga y contestó esta oh mi señor y dijo Alí Nur por mi vida si la estimas en algo te ruego que cantes para complacer a este pescador que tanto desea oírte y dulce amiga al oír estas palabras de su enamorado Alí Nur cogió el laúd enseguida pulsó las cuerdas ejecutó un preludio que hubo de encantar a todos los presentes y después cantó estas dos estrofas la joven esbelta y flexible tañía el laúd con las delicadas yemas de sus dedos y al oírla voló mi alma sonó su voz y los sordos recobraron el oído y los mudos rompieron hablar de pronto diciendo oh que encanto el de esa voz y dulce amiga después de haber cantado esto siguió pulsando el laúd con arte tan maravilloso que enloquecía a los que allí estaban después sonrió y cantó estas dos estrofas con tu pie joven grácil pisaste nuestro suelo que se estremeció de placer al mismo tiempo que la claridad de tus ojos disipaba las tinieblas de la noche oh mancebo querido cuando te vuelva a ver he de perfumar mi morada con azmicle resina de olor y agua de rosas y dulce amiga cantó tan admirablemente que el califa llegó al límite del placer y se apasionó de tal modo que no pudo reprimir el arrebato entusiasmado de su alma y exclamó por alá por alá y alinur le dijo pescador te ha encantado la voz de mi esclava y su arte de pulsar las cuerdas armoniosas y contestó el califa sí por alá entonces alinur no pudiendo reprimir su costumbre de dar a los amigos todo lo que les gustaba le dijo oh pescador ya que tanto te estusiasma mi esclava he aquí que te la ofrezco y te la regalo como obsequio de un corazón generoso que nunca recogió lo que dio una vez toma pues la esclava tuya es desde ahora y alinur se levantó inmediatamente cogió su manto se lo echó al hombro y sin despedirse siquiera de dulce amiga se apercibió abandonar el salón y dejar que el supuesto pescador tomase libremente posesión de la esclava entonces dulce amiga dirigiéndole una mirada llena de lágrimas le dijo oh mi dueño alinur vas a repudiarme de este modo detente por favor un momento solo para que pueda despedirme de ti oye alinur y dulce amiga recitó amargamente estas dos estrofas vas a huir de mí o sangre pura de mi corazón cuando tu sitio está en este corazón herido entre mi pecho y mis entrañas ah te suplico oh tú el clemente sin límites que reúnas a los que separaron que repartas oh generoso los beneficios entre los hombres y terminada su lamentación dulce amiga se aproximó a alinur y le dijo el día de la separación al despedirse de mí llorando lágrimas ardientes me dijo que harás ahora lejos de mí y yo contesté oh preguntémoselos más bien a quien se queda a tu lado al oír estas palabras impresionó mucho el califa creyéndose causante de la separación de los dos jóvenes y sorprendiéndole la facilidad con que alinur le regalaba aquella maravilla le dijo explícate oh joven y no temas confesármelo todo pues tengo tanta edad que podría ser tu padre ¿teme ser detenido y castigado por haber robado acaso a esa joven o piensas cedérmela por tus deudas entonces le contestó alinur por alá oh pescador a esta esclava y a mí nos ha ocurrido una aventura tan asombrosa y somos víctimas de desdichas tan extraordinarias que si se escribieran con una aguja en el ángulo interior del ojo servirían de lección a quien las leyera con respeto y el califa dijo apresúrate a contarnos detalladamente tu historia pues acaso esto sea para ti causa de alivio y hasta de socorro ya que el consuelo y el auxilio de alá siempre están cercanos entonces alinur dijo oh pescador ¿cómo quieres que te lo relate en verso o en prosa? a lo cual respondió el califa la prosa es un bordado de cederías y los versos hilos de perlas entonces dijo alinur he aquí por lo pronto el hilo de perlas y entornando los ojos bajó la frente e improvisó estas estrofas oh amigo mío el reposo ha huido de mi lecho al verme tan alejado del país en que nací me destroza el alma la armargura sabe que tuve un padre a quien amaba y que fue para mí el más cariñoso de los padres ya no está junto a mí pues la tumba le sirve de lecho desde entonces todas las desventuras y todas las aflicciones han caído sobre mí de tal modo que mis entrañas están destrozadas y mi corazón hecho trizas mi padre eligió para mí una hermosa entre las hermosas una joven esbeltez como un tallo nuevo esbelta y ondulante como una rama que cimbrea el viento la amé apasionadamente quemé por ella toda la herencia de mi padre y hasta tal punto la quise que hube de preferirla al más querido de mis rápidos corceles pero un día me vi falto de todo y tuve que emprender el camino del mercado a pesar de temer con toda mi alma el dolor de la separación el pregonero la subostó en el zoco y de pronto un viejo libertino pujó para apoderarse de ella al ver a aquel viejo innoble me enfurecí cogí de la mano a mi esclava y quise llevármela del mercado pero el viejo libertino se creía ya a punto de saciar su concupiscencia el maldito viejo de corazón lleno de fuego infernal y le di un puñetazo con la mano derecha y otro con la izquierda y desahogué en él la ira que me devoraba después por temor a que me prendiesen y para librarme de mi enemigo huí de casa el rey de la ciudad mandó que me prendieran pero entonces vi acudir en mi ayuda a un joven chaverlán hermoso y leal y para librarme de las achanzas de mis enemigos me aconsejó que huyera muy lejos y cogí a mi amiga y en alas de la noche salimos de nuestro país tomando el camino de Bagdad y ahora sabe que no tengo más tesoro que mi amiga y te la regalo oh pescador y sabe que te entrego a la amada de mi corazón que al quedarte con ella te quedas con mi propio corazón oh pescador cuando Alinur acabó de desgranar la última perla el califa dijo oh mi señor después de haberme maravillado con tu sarta de perlas querrías darme algunos pormenores sobre los preciosos bordados de esa historia tan maravillosa y entonces Alinur que creía estar hablando con el pescador Karim le refirió todas las particularidades de la historia desde el principio hasta el fin pero cuando el califa se hubo enterado perfectamente de toda la historia dijo y ahora ¿a dónde pensáis ir oh señor Alinur? y Alinur contestó oh pescador las tierras de Allah son vastas hasta lo infinito entonces el califa dijo escúchame oh joven aunque sea como soy un pobre pescador oscuro y sin luces voy a darte una carta para que la entregues en propia mano al sultán de Basora Mohamed Ben Soleiman el Zeini y cuando la haya leído ya verás qué resultado tan favorable tendrá para ti al llegar a ese momento de su narración Sarazada vio aparecer la mañana y no prolongó más el hilo de su relato y cuando llegó la 36 abanoche Sarazada dijo he llegado a saber oh rey afortunado que cuando el califa dijo a Alinur te escribiré una carta que entregarás al sultán de Basora Mohamed Ben Soleiman el Zeini y ya verás sus resultados favorables Alinur asombrado repuso ¿cuándo se ha visto que un pescador escriba directamente a un rey? es una cosa que no ha ocurrido nunca y el califa dijo tienes razón oh mi señor Alinur pero voy a explicarte el motivo que me permite obrar de ese modo sabe que me enseñaron a leer y a escribir en la misma escuela que Mohamed el Zeini pues ambos tuvimos el mismo maestro y yo estaba mucho más adelantado que el actual califa tenía mejor letra que él y sabía de memoria las estrofas de los poetas y los versículos de nuestro libro noble pudiéndolos recitar muchos más fácilmente que él éramos pues muy amigos pero más adelante le favoreció la fortuna y llegó a ser rey mientras Alá hizo de mí un miserable pescador sin embargo como su alma nada tiene de orgullosa mi compañero de escuela hoy sultán de Basora ha continuado en relaciones conmigo y no hay cosa que le pida que no la haga inmediatamente y si cada día le hiciese mil peticiones atendería con seguridad a todas ellas entonces Alinur exclamó escribe pues esa carta para que yo crea en tu influjo cerca del califa y el califa después de sentarse en el suelo doblando las piernas cogió un tintero un cálamo y un pliego de papel apoyó el papel en la palma de la mano izquierda y escribió esta carta en nombre de Alá el clemente sin límites el misericordioso este escrito es enviado por mí Harun al-Rachid ben-Madi el Abasí a su señoría Mohammed ben-Soleiman el-Zeyni recuerda que mi gracia te envuelve y que a ella debes haber sido nombrado representante mío en un reino de mis reinos y ahora te anuncio que el portador de este escrito hecho por mi propia mano es Alí Nur hijo de Faledín Ben-Hakam que fue tu vizir y descansa ahora en la misericordia del Altísimo inmediatamente después de haber leído mis palabras te levantarás del trono del reino y colocarás a él a Alí Enur que será rey en lugar tuyo porque he ahí que acabo de investirle de la autoridad que antes te había confiado y cuida mucho que no sufra ningún aplazamiento la ejecución de mi voluntad la salvación sea contigo después el califa dobló la carta la selló y se la entregó a Alí Nur sin revelarle su contenido y Alí Nur cogió la carta se la llevó a los labios y a la frente la guardó en el turbante y salió en el acto para embarcarse con dirección a Basora mientras la pobre dulce amiga lloraba abandonada en un rincón esto por lo pronto en cuanto se refiere a Alí Nur respecto al califa he aquí que cuando el jeque Ibrahim que hasta entonces nada había dicho vio todo aquello se volvió hacia el califa a quien seguía tomando por el pescador Karim y le dijo oh tú el más miserable de los pescadores has traído unos peces que apenas valen veinte mitades de cobre y no contento con haberte embolsado tres dinares de oro quieres llevarte ahora esta esclava ahora mismo me vas a dar la mitad del oro y en cuanto a la esclava la disfrutaremos también los dos pero siendo yo el primero entonces el califa después de lanzar una terrible mirada al jeque Ibrahim se acercó a una de las ventanas y dio dos palmadas inmediatamente acudieron Giafar y Mansur que no aguardaban más que aquella señal y a un ademán del califa Mansur se echó encima del jeque Ibrahim y lo inmovilizó Giafar que llevaba en la mano un ropón magnífico y que había mandado a buscar a toda prisa por uno de sus criados se acercó al califa le quitó los harapos del pescador y le puso el ropón de seda y oro entonces el que jeque Ibrahim todo aterrado reconoció al califa y empezó a morderse los dedos pero aún se resistía a creer en la realidad y se decía estoy despierto o dormido y el califa sin disimular la voz le dijo ¿te parece bien jeque Ibrahim el estado en que te encuentro? y al oírle se le quitó de pronto la borrachera al jeque Ibrahim se tiró de bruces al suelo arrastrado por él su larga barba y recitó estas estrofas perdona mi falta oh tú que eres superior a todas las criaturas el señor debe generosidad al esclavo confieso que hice cosas impulsado por la locura a ti te corresponde ahora perdonarlas generosamente entonces el califa dirigiéndose al jeque Ibrahim le dijo te perdono y volviéndose hacia la desconsolada dulce amiga prosiguió oh dulce amiga ahora que sabes quién soy déjate conducir a mi palacio y todos salieron del palacio de las maravillas cuando dulce amiga llegó al palacio el califa le mandó preparar un aposento reservado y puso a sus órdenes doncellas y esclavas después fue en su busca y le dijo oh dulce amiga ya sabes que actualmente me perteneces pues te deseo y además me has sido generosamente cedida por Alinur y yo para corresponder a su esplendidez acabo de enviarle como sultán a Basora y si quiere Alá pronto le enviaré un magnífico traje de honor y serás tú la encargada de llevarlo y serás la sultana con él y dicho esto cogió entre sus brazos a dulce amiga y aquella noche la pasaron enlazados y fue lo que les ocurrió a uno y a otro en cuanto a Alinur he aquí que llegó por la gracia de Alá a la ciudad de Basora marchó directamente al palacio del sultán Mohammed el Zeini y una vez allí dio un gran grito y al oírle el sultán mandó que llevasen a su presencia al hombre que había gritado de aquel modo y Alinur al verse delante del sultán sacó del turbante la carta del califa y se la entregó inmediatamente y el sultán abrió la carta conoció la letra del califa y enseguida se puso de pie leyó con mucho respeto el contenido y después de leerlo se llevó tres veces la carta a los labios y a la frente y exclamó escucho y obedezco a Alá el Altísimo y al califa emir de los creyentes y enseguida mandó llamar a los cuatro cadíes de la ciudad y a los principales emires para darles cuenta de su resolución de obedecer inmediatamente al califa abdicando el trono pero en este momento entró el gran visir el mohín bensawí enemigo de Alinur y de su padre Faldedín y el sultán le entregó la carta del emir de los creyentes y le dijo lee el visir cogió la carta la leyó la releyó y quedó consternadísimo pero de pronto desgarró muy diestramente la parte inferior de la carta que ostentaba el negro sello del califa se la llevó a la boca la mascó y la tiró y el sultán le gritó enfurecido desdichado Sawí ¿qué demonio te ha podido impulsar a cometer este atentado? y Sawí contestó oh rey has de saber que este hombre no ha visto nunca al califa ni siquiera a su visir Guiafar es un bribón dominado por todos los vicios un demonio lleno de malignidad y de falsía ha debido encontrar algún papel escrito por el califa y ha imitado la letra escribiendo a su gusto todo cuanto aquí acabo de leer pero ¿cómo has pensado oh sultán en abdicar cuando el califa no ha mandado un propio ni una orden escrita con su noble letra? además si el califa hubiera enviado tal mensaje lo habría hecho acompañar por algún chamberlán o algún visir y he aquí que este hombre ha llegado completamente solo entonces el sultán preguntó ¿y qué haremos ahora o sahui? a lo cual respondió el visir oh rey confíame a ese joven y ya sabré yo descubrir la verdad lo mandaré a Bagdad acompañado por un chamberlán que se enterará de todo lo ocurrido y si lo que ha dicho es cierto nos traerá una orden escrita con la noble letra del califa pero si ha mentido volverá el chamberlán con este joven y entonces sabré vengarme para hacerle espiar lo pasado y lo presente después de oír al visir acabó el sultán por creer que Alinur era un maldito embaucador y lleno de cólera no quiso guardar ninguna prueba y gritó a los guardias apoderaos de este joven y los guardias se apoderaron de Alinur lo tiraron al suelo y empezaron a darle de palos hasta que lo dejaron sin sentido después le mandó que lo encadenaran de pies y manos y llamó al jefe de los carceleros y al jefe de los carceleros no tardó en presentarse al rey este carcelero se llamaba Kutait cuando le vio el visir le dijo Kutait el sultán va a ordenarte que cojas a este hombre y lo metas en un calabozo subterráneo donde lo atormentarás día y noche con la mayor dureza Kutait contestó escucho y obedezco y cogió Alinur y lo llevó enseguida a un calabozo y cuando Kutait entró en el calabozo con Alinur cerró la puerta mandó barrer el suelo y poner un banco detrás de la puerta cubriéndolo con un tapiz y colocando en él un almohadón después acercándose a Alinur le quitó las ligaduras y le rogó que se sentase en el banco diciéndole no he de olvidar oh mi señor lo mucho que me favoreció tu padre el difunto visir de modo que no tengas temor alguno y desde entonces lo trató lo mejor que pudo procurando que no careciese de nada y sin embargo enviaba diariamente recado al visir de que Alinur estaba sujeto a los más tremendos castigos todo ello durante cuarenta días llegado el día cuarenta y uno llevaron al palacio un magnífico regalo para el rey de parte del califa y el rey se maravilló de lo espléndido de aquel regalo y como no comprendía la causa que había movido al califa enviárselo mandó reunir a sus emires y les preguntó su parecer opinaron algunos que el califa destinaba el regalo a la persona enviada por él para sustituir al sultán y enseguida Sawi exclamó oh rey no te dije que lo mejor era deshacerse de ese Alinur si es que quieres obrar con prudencia y entonces el sultán dijo por alá haces que lo recuerde a tiempo ve a buscarlo inmediatamente y que se le de huelle sin misericordia y Sawi contestó escucho y obedezco pero te convendría oh mi señor anunciarlo por medio de los pregoneros y que digan vayan a la esplanada de palacio cuantos quieran presenciar la ejecución de Alinur Ben Hakam y todo el mundo vendrá a ver como lo decapitan y así me vengaré y se alegrará mi corazón y quedará saciado mi odio y el sultán le dijo puedes disponer lo que quieras lleno de alegría el visir corrió a casa del gobernador y le mandó pregonar la ejecución de Alinur con todos los detalles mencionados y así se verificó puntualmente pero al oír a los pregoneros se apoderó de todos los habitantes de la ciudad una gran aflicción y todos empezaron a llorar sin excepción ninguna hasta los niños en las escuelas y los mercaderes en los tocos y los unos se apresuraban a ocupar un buen sitio para ver pasar Alinur y asistir al triste espectáculo de su muerte mientras que otros acudían en tropel a las puertas de la cárcel para acompañarle desde que saliera por su parte el visir se dirigió a la prisión haciéndose acompañar de diez guardias y mandó que le abrieran la puerta y el carcelero Kutaid fingiendo ignorarlo todo preguntó ¿qué desea mi señor el visir? y este dijo trae enseguida a mi presencia ese miserable a lo cual repuso el carcelero se encuentra muy mal estado a consecuencia de los palos que le di y de los tormentos que ha sufrido pero de todos modos obedeceré en el acto el carcelero se dirigió al calabozo de Alinur y le encontró recitando estas estrofas ¡Ay de mí! nadie me socorre en mi desventura y cada vez son más intensos mis males y más difíciles su remedio la ausencia implacable y la amarga ha consumido lo más puro de mi sangre arrebatándome el último aliento de vida la fatalidad ha transformado a mis amigos convirtiéndoles en los enemigos más cruales y pregunto a cuantos me ven ¿no hay nadie entre vosotros que me compadezca que se duela de lo inmenso de mi desdicha y que responda a mis llamamientos? ¡Qué dulce me parece la muerte a pesar de todos sus terrores ahora que se ha acabado toda esperanza engañosa de la vida! Señor tú que envías a quienes anuncia buenas nuevas tú que eres el mar de la generosidad tú que guías a los portadores de consuelo a ti imploro abiertas todas las heridas de una alma atormentada líbrame de mis sufrimientos y de los peligros perdona mi torpeza olvida mis errores y mis faltas cuando Alinur terminó su lamentación se le acercó Kutahid le explicó lo que pasaba y le ayudó a quitarse la ropa limpia que le había dado ocultamente y le vistió de harapos llevándole enseguida la presencia del visir que lo guardaba pateando de rabia y apenas le vio Alinur acabó de convencerse del odio que le tenía aquel enemigo de su padre pero le dijo eme aquí o visir ¿crees que te será siempre favorable el destino para fiar en él como de ese modo? ignoras las palabras del poeta al tener que sentenciar lo aprovecharon para extralimitarse en sus derechos y faltar a la justicia ignoran que su veredicto pronto dejará de serlo y se disolverá en la nada y añadió Alinur oh visir sabe que sólo Alá es poderoso que es el único realizador el visir le dijo oh Alí ¿crees íntimamente con todas tus sentencias? sabe hoy mismo contra tu voluntad y contra la de todos los habitantes de Basora te cortaré la cabeza y para imitarte te recordaré lo que el poeta dijo deja obrar al tiempo a su gusto pero disfruta de la satisfacción de hacerte justicia y también es admirable este otro verso el que vive aunque sólo sea un día después de haber visto morir a su enemigo consigue el fin deseado inmediatamente mandó a los guardianes que se apoderaran de Alinur y lo montasen en un mulo pero los guardias vacilaron al ver que la muchedumbre decía a Alinur mándanoslo y ahora mismo apedrearemos a ese hombre y le haremos pedazos aunque nos arriesguemos a perdernos y a perder a nuestra alma pero Alinur repuso oh no no hagáis semejante cosa recordad estos versos del poeta todo hombre tiene que pasar su tiempo en la tierra transcurrido ese tiempo ha de morir por eso aunque los leones me arrastraran a su selva nada tendría que temer como no hubiera llegado mi hora los guardias se apoderaron entonces de Alinur lo montaron en un mulo y recorrieron así toda la ciudad hasta llegar al palacio frente a las ventanas del sultán y gritaban ese es el castigo contra todo el que se atreva a falsificar documentos después llevaron a Alinur al lugar de los suplicios allí donde se encharcaba la sangre de los sentenciados y el verdugo con el alfanje en la mano se acercó un momento a Alinur y le dijo soy tu esclavo si necesitas que haga alguna cosa no tienes más que decirla y la haré inmediatamente si necesitas beber o comer manda y te obedeceré en el acto pues has de saber que te quedan muy pocos minutos de vida solo hasta que el sultán se asome a la ventana entonces Alinur miró a la derecha e izquierda y recitó estas estrofas decidme por favor ¿hay entre vosotros un amigo compasivo que quiera ayudarme? ¿va a terminar el tiempo de mi vida y a cumplirse mi destino? ¿hay algún hombre caritativo que me socorra y que merezca ser recompensado por su buena acción? ¿que eche una mirada de mi desdicha que cubra mi tristeza y me dé un poco de agua para calmar los sufrimientos de mi suplicio? entonces todos los presentes empezaron a llorar y el verdugo fue enseguida en busca de una alcazarra con agua y se la presentó a Alinur pero inmediatamente el visir Sawi acudió desde su sitio y dando un golpe a la alcazarra la rompió mil pedazos y enseguida gritó enfurecido al verdugo ¿qué aguardas para cortarle la cabeza? el verdugo cogió entonces un lienzo y vendó los ojos de Alinur y al verlo la multitud se encaró con el visir y empezó a injuriarle aumentando cada vez más el tumulto de gritos y no cesaba la agitación cuando súbitamente se levantó una nube de polvo y resonaron clamores confusos que iban aproximándose llenando el aire y el espacio y al ver la nube de polvo y oír el estrépito el sultán miró por la ventana del palacio y dijo a quienes le rodeaban averiguad enseguida lo que es eso y el visir repuso no es eso lo más urgente antes conviene degollar a ese hombre pero el sultán replicó calla y déjanos ver y déjanos ver lo que es eso aquella nube de polvo la levantaban los caballos en los que galopaba Giafar el gran visir del califa y los jinetes de su séquito y he aquí el motivo de su llegada el califa después de la noche de amor que había pasado entre los brazos de Dulce Amiga había dejado transcurrir treinta días sin acordarse de ella ni de la historia de Alinur Ben Haqqan pero una noche entre las noches al pasar junto al gabinete en la que estaba encerrada Dulce Amiga oyó amargo llanto y una voz dolorida que cantaba estos versos del poeta oh delicia mía tu sombra estés ausente o estés conmigo no se aparta de mí y mi boca para alegrarme gusta de repetir tu nombre delicioso y como los sollozos fuesen cada vez más desesperados abrió el califa la puerta entró en el gabinete y vio a Dulce Amiga que lloraba y Dulce Amiga se echó a sus pies y se los besó tres veces y recitó estas estrofas oh tú que eres ilustre raza y producto de sangre famosa de origen noble rama fértil doblada bajo el peso de los frutos exquisitos he de recordarte la promesa que tu bondad me hizo y me ofreció tu generosidad sin par ojalá no la olvides nunca pero el califa que seguía sin acordarse de Dulce Amiga le dijo ¿quién eres oh joven? y ella contestó soy la que te regaló Alí Nur Ben Haqqan y ahora te ruego que cumplas la promesa de enviarme junto a él con todos los honores debidos y cuenta que pronto hará treinta días que estoy aquí y no he podido disfrutar siquiera una hora de sueño entonces el califa llamó apresuradamente a Giafar al barmaquí y le dijo llevo treinta días sin saber nada de Alí Nur y temo que le haya mandado matar el sultán de Basora pero juro por mi cabeza y por la tumba de mis padres y mis abuelos que como le haya ocurrido una desgracia a ese joven perecerá el que tenga la culpa así sea la persona más querida para mí quiero pues oh Giafar que salgas inmediatamente para Basora y averigües lo que han hecho con Alí Nur y Giafar se puso inmediatamente en camino y al llegar a Basora se encontró Giafar con aquel tumulto y vio la muchedumbre agitada como el oleaje del mar y preguntó ¿pero qué alboroto es ese? y enseguida millares de voces le refirieron cuanto había ocurrido con Alí Nur Ben Haka cuando Giafar oyó sus palabras se dio más prisa para llegar a palacio y subió a las habitaciones del sultán y le deseó la paz y le enteró del objeto de su viaje y le dijo si le ha sucedido alguna desgracia a Alí Nur tengo orden de que perezca quien tuviera la culpa y de que tú o sultán espíes también el crimen cometido ¿dónde está Alí Nur? el sultán mandó entonces que trajeran enseguida a Alí Nur y los guardias fueron a buscarle a la plaza y apenas entró Alí Nur se levantó Giafar y mandó a los guardias que prendieran al sultán y al visir el mohín Ben Zawí e inmediatamente nombró a Alí Nur sultán de Basora y lo colocó en el trono en vez de Mohamed el Zeyni a quien mandó encerrar con el visir después Giafar permaneció en Basora en casa del nuevo rey los tres días reglamentarios de cortesía pero al cuarto día Alí Nur se dirigió a Giafar y le dijo tengo vivos deseos de volver a ver al emir de los creyentes y Giafar se avino a ello y dijo empecemos por hacer nuestra oración de la mañana y saldremos enseguida para Bagdad y el rey dijo escucho y obedezco e hicieron la oración de la mañana y ambos acompañados de guardias y jinetes llevando consigo al exrey Mohamed el Zeyni y al visir Sawi emprendieron el camino de Bagdad y durante el viaje el visir Sawi tuvo tiempo para reflexionar y morderse las manos arrepentido Alí Nur marchó todo el camino al lado de Giafar hasta que llegaron a Bagdad morada de paz y se apresuraron a presentarse al califa y Giafar le contó la historia de Alí Nur entonces el califa mandó acercarse a Alí Nur y le dijo toma este alfanje y corta con tu propia mano la cabeza de tu enemigo el miserable Ben Sawi y Alí Nur cogió el acero y se acercó a Ben Sawi pero este lo miró y le dijo oh Alí Nur yo procedí contigo según mi temperamento al cual no podía sustraerme pero tú debes sobrar a tu vez según el tuyo entonces Alí Nur tiró el alfanje miró al califa y le dijo oh Emir de los creyentes este hombre me ha desarmado y recitó lo que dice el poeta he visto a mi enemigo y no he sabido cómo vencerle pues el hombre puro siempre es vencido por las palabras de bondad pero el califa exclamó está bien Alí Nur y dijo a Mansrur oh Mansrur levántate y corta la cabeza de este bandido y Mansrur se levantó y de un solo tajo degolló al visir el mohín Ben Sawi entonces el califa se dirigió a Alí Nur y le dijo ahora puedes pedirme lo que quieras y Alí Nur respondió oh señor y dueño mío no deseo reinar ni quiero tener ninguna intervención en el trono de Basora no siento más deseo que tener la dicha de contemplar tus facciones y el califa contestó oh Alí Nur con todo el cariño de mi corazón y como homenaje debido después mandó llamar a Dulce Amiga y se la devolvió a Alí Nur y le dio grandes riquezas y un palacio de los más hermosos de Bagdad y una suntuosa pensión del tesoro y quiso Alí Nur Ben Hakkán fuera su íntimo compañero y acabó por perdonar al sultán Mohamed el Zeini al cual repuso en el trono encargándole que en adelante eligiese mejor sus visires y todos vivieron con alegría y prosperidad hasta su muerte Al terminar la discretísima Sarazada dijo al rey no creas oh rey que esta historia de Alí Nur y Dulce Amiga aunque muy deliciosa sea tan notable y sorprendente como la de Hanen Ben Ayub y su hermana Fetnag y el rey Shariar contestó no conozco tal historia no conozco